¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para toda la gente... ¿Cómo? Para toda la gente... Mira qué cosa muy linda... ¡Te fuiste a la mierda! Para toda la... ¿Qué pasa? Que ahora el acento portugués o brasileiro también es tuyo. Bueno. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Hoy es sábado 12.01. Esto es No Te Metas en Política. Miguel Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa, F de Buen Buens? Es que hasta este momento la gente no sabía de quién estaba hablando. Claro. No sé si es Miguel Maldonado o López Miras, que ha venido en exclusiva... Vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Esto no puede ser. Esto, esto no. Los ciudadanos de Murcia y de España han asistido a un espectáculo lamentable. Lamentable. Y vergonzoso. Esto no puede ser. Porque a nosotros lo que nos importa son los murcianos. Y la gente de Murcia. Bueno, lo han hecho por España, ¿eh? Esto lo han hecho... No, eso fue... Isabel dijo que ella convocaba elecciones por Madrid y por España. ¿Y qué te crees? ¿Que López Miras no hace lo que ha hecho por España? No, porque López Miras se sabe que a nivel nacional la región de Murcia... Bueno, pues... ¿No? Como Ceuta estaría ahí, ¿no? ¿A nivel de importancia peninsular? No, 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 no. La huerta de Europa. He dicho peninsular, pero Ceuta ni siquiera está en la península. La huerta... Claro, es verdad. Gibraltar español. Y Ceuta también. Día de esos flamas hoy en No te Metas en Política. Sean bienvenidos, bienvenidas. Estamos en directo en YouTube. Yo es que... Estamos en diferido... Yo es que... Esto yo un día lo... Lo hice, así como de... De broma. Y luego dije... Esto en realidad es una... Antesis política muy relevante. Bájate eso un poquito. Ya me cambian, ¿eh? Me cambian, ¿eh? Pancho acá de puta madre. Los putos zoos de los cojones, tío. Los hippies de mierda. Ey, 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 ey. Esto es el día de pachanga ahí. Ey, 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 ey. Los putos zoos de los cojones. Ey, 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 mi brother. Relájese, señor. Yo un día... Entiendo que ha sido una semana tensa, pero... Yo un día hice así una broma como diciendo... Como señalando de verdad esa incoherencia entre la gente que reclama que Gibraltar sea español, pero Ceuta y Melilla sea también español, ¿no? Es como... No se puede consentir que haya un reductillo extranjero en... Pero... Pero Ceuta y Melilla... Es que yo, a veces... Yo a veces. Bueno, con Ceuta y Melilla está la movida de... Del Sáhara. O sea, que cada vez que se habla del Sáhara, Moroco dice... ¡Ah! Hablemos. Venga. ¡Adelante! ¡Hablemos! ¡Y Ceuta y Melilla! Vamos con eso. Ceuta y Melilla, la verdad, la gente. Tiene una cosa... Yo no sé por qué este empeño es mantenerse de Melilla. O sea, qué quiero decir. Todo el respeto, por supuesto, a esa... Si alguien nos sigue desde allí, que sepa que le... A tope, a tope, a tope, a tope, a tope de Melilla. ...le respetamos, pero que... Sí, sí. ...sea español o marroquí, porque nosotros, en realidad... Esto es un programa internacionalista. Claro, claro, por supuesto. Aquí somos del pichí. Aquí no está un poco igual que... No, pero... Me refiero. Tú sabes que a nivel de... ¿Te sobra? No, no, no me sobra. No me sobra en absoluto. Ceuta y Melilla a tope con eso. O sea, son dos ciudades autónomas bellísimas. ¿Cómo sabes que no vas a caer ahí nunca, eh? No creo, no creo. ¿Cómo lo sabes? Refiere, tú sabes que en geopolítica importa más el saber qué batallas pelear que otra cosa. Entonces yo creo que si España debe poner esfuerzo internacional en algo, pues el tema de Melilla, como si nos lo quitan, pues bueno, ya estaría. Tampoco saldrías tú con un palo a recuperarlo. No, la verdad que no. Terremoto político puede ser la expresión que más se ha utilizado durante esta semana. ¿Sabes lo que ha sido? Ha sido un... Seis... Gran análisis Miguel Maldonado siempre acertando. Es un tipo talentoso, no cabe la menor duda. Sabéis que esta semana han pasado muchas cosas muy importantes. Muchas tienen que ver contigo. Se te ha reclamado. A mí sí me ha reclamado. Hoy es uno de esos días en los que nos sentimos especialmente presionados. Interpelados. E interpelados por nuestra propia vida. Yo me siento interpelado por la sociedad civil. Mucha gente mencionaba la cuenta de Twitter de Notamentación Política y me diciendo a ver, a ver, no he puesto nada porque tampoco, no sé cómo reaccionar con tantas miradas encima. Yo, ciertamente, tengo las claves. Tengo las claves. Pero, antes que eso, antes que nada, que quede bien claro que aquí, de entrada, se condena la violencia. Hombre, por supuesto. Eso es lo primero. Sí. Y lo segundo, que como todo el mundo sabe, el rey... Is my father. ¿Es padre tuyo? Bien. Solucionado eso. My parents are the kings. Hoy, antes de que acabe el programa, vamos a tener que tomar una decisión. ¿En torno a qué? Muy importante. Entre dos cosas. ¿Qué cosas? Alfonso lo sabe. Hoy hay que decidir entre dos cosas. ¿Por qué me ocultáis cosas? Hoy hay que... Alfonso, ¿tú sabes que hoy hay que decidir...? Sí, lo tengo clarísimo. Entre... Lo tengo clarísimo. No lo digas, no se lo digas todavía, pero... Hay que decidir entre dos cosas. Ahora mismo, me siento como cuando yo, a la concha, le muestro la bola y le hago... ¡Venga por ella! Y me la escondo. No, hay que... Entonces, ella hace como... ¿Por qué hay que mojarse? A veces hay que mojarse. A ver, la concha... No es que tampoco se tira a correr a por la... No, no, no. Si tiras la bola, ella dice... Bueno, vale, vale. Venga, vamos. Vamos. Entonces, va tranquilamente... La coge, ronca... Y te la deja ahí. Esto es contenido del domingo. Es verdad, perdón. Hoy hay que decidir entre algo que tienes por ahí, Alfonso, por favor. Entre... Dale, dale, dale. Sí, sí. Sí, dale con todo, dale con todo. Hay vuelta atrás, ¿eh? Dale con todo. ¿Socialismo o la libertad? Ah. Acabáramos. ¿Socialismo o libertad? Acabáramos. España o muerte. O nosotros o el caos, como decía Teodoro. ¿Hasta qué punto sería factible que a mí Isabel me contratara para estar siempre a su lado, haciéndole como de comparsa sonora? ¿Qué dijera? ¿Quieres ser el mono de los platillos de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Sí, que hija, por ejemplo. ¿Quieres ir con ella con...? Hay que elegir entre... ¿Socialismo o la libertad? Y dijera, ¿socialismo o libertad? Ah, musicalizar los pensamientos de la presidenta. O bueno, hacerle sonido en general. Convertir en jingles todas sus gilipolleces. No, estar ahí como aportando. What, what, what? Hagamos una cronología de los hechos porque me interesa... Apenas, en realidad, apenas hemos hablado del tema tú y yo. La verdad que... Lo único que hicimos fue quedar para ver a Vicente Valles el día de los hechos. Sí, eso sí, eso sí. Que es prácticamente una... Bueno... Es que me vuelves loco, me vuelves loco. Me encanta. Claro, lo que era 3-CTV antes ahora ya es oficialmente Antena 3, con lo cual... Pero escúchame una cosa. A ver, un segundo. ¿Sabes que en paralelo a esta movida el Gouvern de España ha aprobado un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros? Sí, pero eso no suda a los cojones. De los cuales 7.000 son ayudas directas. Pues Vicente Valles ha conseguido que eso sea una mala noticia. Podemos se sale con la suya. Pedro Sánchez decide contentar a Podemos y da 7.000 millones de euros. Va todo para Neurona Consulting. Esos 7.000 millones van a Neurona Consulting. Cronología de los hechos. Yo tengo las claves, te lo digo, ¿eh? Hostia. Oh, buenísimo, gracias. Es que esto ya es un poco Twitchal, ¿eh? Eh... No, no, ni siquiera es la misma canción. No, pero es el mismo rollo. Está mucho más... Está mucho más... La que uso yo, de hecho, es de Alrojo Vivo, que un día me van a... Me van a foclear con el... A pegar un bofetón. Me van a dar un copyrightazo. Antes me voy a decir. Facu 10. Cronología de los hechos. Entonces, miércoles, en la mañana, conocemos... Bueno, no, vamos a explicarlo bien desde el principio del todo. Venga. La semana pasada se hizo pública una denuncia que el vicealcalde de Murcia le puso a su propio gobierno. Esto es fundamental entenderlo porque este señor asegura que toma la decisión de denunciar a sus propios compañeros por corrupción al ver una pintada que aparece en la puerta de su casa. El origen de todo esto, señores y señores, es una pintada de un fulano en un muro que dice, tú, mangante, chorizo. O sea, es como si la NASA hubiera parado el proyecto del Perseverance por la pintada de si te zumba el oído. ¿Entiendes la dimensión que ha cogido esa pintada? Pero vamos a ver, yo creo que eso el tipo lo ha contado a modo de darle un poco de ética poética. Bueno, esto es así. Y con esta música queda de puta madre, además. Una pintada en la puerta del vicealcalde de Murcia genera que ese vicealcalde denuncia a sus compañeros por corrupción. Esto sucede en octubre del pasado año 2020. Hace unas semanas se hace público. Sabemos que el vicealcalde de Murcia ha denunciado a sus compañeros y empiezan los movimientos. Uno de ellos, una moción de censura. Baja un poco esa forma, está muy loco. Ciudadanos y el Partido Socialista deciden presentar mociones de censura en Murcia, región, Murcia, ayuntamiento y Sebral, municipios de la región. ¿Me estás explicando tú a mí? No, le estoy explicando a la gente. Ah. ¿Es que como está mirando a mí? Estoy situando en... Sí, ¿qué quieres que mire? A la concha. ¿Dónde está la concha? Sí, le ha traído y está feo mirarte la concha. Moción de censura, terremoto político, como todo el mundo bien ha dicho. Se replica eso en Madrid. De repente Isabel Díaz Ayuso se asusta, dice, movimientos, están pasando cosas, ocurren movidas. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Ahora es cuando yo aprovecho para quitarme de en medio al 0-0 este. Al muñeco este, al maniquí que llevo al lado. De mi nación. Disuelve la Asamblea de Madrid. En paralelo se presentan mociones de censura también en Madrid por parte de Más Madrid y Partido Socialista. Todavía está eso. Creo que antes del martes sabremos algo de si finalmente hay elecciones o moción de censura en la Comunidad de Madrid. El gobierno de Andalucía también empieza a temblar un poco. También hay moción de censura en Castilla y León. Todo esto ha pasado en un lapso de apenas unas horas. Y lo último que conocimos ayer mismo, viernes, fue que tres de los seis diputados de Ciudadanos en la región de Murcia, en la Asamblea de Cartagena, ¿no? Esa asamblea, ese edificio precioso. La Asamblea no es de Cartagena, o sea, es regional, pero se encuentra, está cita en Cartagena. No, no, yo no quiero perder oportunidad de que la gente vea ese edificio. Vale. Busca Asamblea Regional de Murcia. Muchas cosas acerca de ese edificio. Que sepamos que está todo pasando ahí dentro. Es de estilo arquitectónico feo, es el estilo, es un estilo que se llama así, estilo feo. Como el feísmo gallego. Efectivamente. Dos cosas. Uno, la Asamblea Regional está en Cartagena para... Buah. Todo eso ha pasado para más inri en ese lugar. Madre mía. En ese... Es como el edificio que habría hecho Gaudí de resaca. Después del atropello. En plan... Es lo último que hizo antes de... Antes de morir. Tupo casi el transmedio y dijo... Pues ya, yo... Dibujó ahí unas movidas como pudo y... Alante. Y ya cayó. Y volcó. Está Sito en Cartagena para contentar las ansias independientitas de los cartageneros. Eso de entrar en plan de... No, hombre, no. No irse. Quedarse. Aquí os ponemos las almas religiones. Toma. Aquí tenéis este regalo del señor. Este templo. Poco conocido, aunque ahora más por el documental del año del descubrimiento, que a ese edificio se le metió fuego en los 80. Hostias. O en los 90, ahora me acuerdo. Pero vamos, fue ahí en ese lapso de tiempo. Se le metió fuego por parte de... Manifestantes. Sinicalizas. Manifestantes. Sinicalizas. La verdad es que lo mejor que se puede hacer con un edificio como ese sin querer incitar a nada es meterle fuego. Bueno. Bueno, pues conocíamos ayer esa última noticia. Tres de los seis diputados de Ciudadanos, que además firmaron la moción de censura 48 horas antes, dijeron, ay, pues no, no, la verdad es que firmé eso un poco que no lo tenía claro y se han pasado con él. Eso es Isabel Franco, ¿verdad? No. ¿Quién es? O sea, es Valle Miguelez. Ah, vale, es otra de las tres personas. Que en realidad es de Palencia, creo, creo, sí. No estoy mal informado. Bueno, pasar de Palencia a Murcia creo que es un upgrade. Sí, bueno, sí, la verdad que... No es pasar a Business, pero es pasar a Premium Economy, me parece. Es comprarse el billete con un asiento al lado libre. Simplemente es, sigues en la misma clase, pero el traslado libre. Vale, la movida es que no sabíamos si eso era del todo cierto. En un principio fue una exclusiva de Federico Jiménez Losantos, por lo menos así lo vi en las redes sociales. El primero que daba esta información era el bueno de Federico. Parecía que Teodoro García Géa himself viajó a la región. Se personó allí. Se personó allí don Teodoro y dijo... Sí, porque además ayer entró live con Vicente Valles desde Murcia. Claro. Con el campeonato de fondo ahí, en plan, o sea, un poco como el imperator murciano que es. Se fue para allá y dijo, a ver, ¿cómo arreglamos esto? A ver, Teodoro, yo creo que cuando llega a Murcia, haces la mesa y... Y a ver, ojo. Se termina la mierda. Madre mía. Ayer decíamos... Imperator furioso. Ayer pensábamos qué han hecho con estas tres personas. Yo tengo las claves. Para que en un momento dado firman una moción de censura y 48 horas después están dando una rueda de prensa con el presidente López Miras diciendo que van a apoyar al Partido Popular, que van a votar en contra de su propio partido. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Lo quieres saber? A ver, conectamos en directo con las claves. Miguel Maldonado. ¿A alguien se le ha ofrecido...? ¿Te importaría hacer esto con acentillo? No, espérate, espérate. ¿A alguien se le ha ofrecido la mitad en mano? Confirmamos entonces esta información de primera mano. El corresponsal de la opinión en Madrid nos garantiza que se les ha ofrecido la mitad. ¿El corresponsal de la opinión en Madrid? Llegó Teodoro y le dijo, ¿cuánto pedís por eso? Aporta otro... Arroba Tortondo no puede parar. Todo virales, todo virales. Baja un poco, baja un poco en la pantalla a ver las... Siempre hay muchos retuiters. Mira, mira, mira. Siempre, siempre. Dos mil y pico likes, madre mía, qué viral es el Tortondo, cabrón. Llegó Teodoro y le dijo... ¿Cuánto pedís por eso? Huele muchísimo, tío, y es un flipe esto. Huele muchísimo cuánto hay de Madrid en esta operación. Es decir, como por un lado se nota que la operación Ciudadanos y PSOE viene dirigida desde Madrid porque no me jodas, Inés, tienes seis diputados, no saber, no conocer un poco a esos seis diputados y saber que hay tres que igual se te... Ahora ya, si entramos un poco más en serio en materia... No, no, esto va a ser puro análisis, que la gente no espere otra cosa. Lo que ya era sabido es que Isabel Franco, que es la líder del clan de Alcantarilla, que es como se llama a esta gente, no por nada, sino porque se ve que están circuncritos a esa pedaña maravillosa. El clan de Alcantarilla, ¿eh? Alcantarilla, que ya se ha mencionado en este programa alguna vez, se le conoce como Alcantarilla Ciudad Sin Ley. Alcantarilla es un sitio en que hay que entrar con un machete. Bien. No puede entrar Alcantarilla tú así a pelo. Lo pone en la guía de esta planet, en la planet esta, ¿cómo se llama? Los Lee Planets. Los Lee Planets. Alcantarilla... Recomendan entrar con un machete. Llévate un palo. Llévate un palo porque... A Sherey. A Sherey. Entonces, a ver, la... Franco esta ha sido siempre riverista. Entonces, cuando se produjo el cambio de Rivera por Arrimates y esa historia, hubo ahí una serie de movimientos extraños, ella se quedó sin cargo orgánico y pusieron a esta otra, a la Ana Martínez. La que ahora es... La que está él. Que era antes del PP, por otro lado. No, no, no. Entonces, cuando... Vamos a ver, montas un partido lleno de tránsfugas, a base de tránsfugas y traidores y gente sin honor ninguno. Claro. Y luego te sorprendes de que se te vayan. Pero venga, señor, que si son todos empresarios. Cuando Ana Martínez, que ya era concejal con el PP antes, es la que se queda con la dirección del partido ahí en Murcia, se ve que Isabel Franco dice, esto no va a quedar así, a mí no me vaya a tocar el coño de vosotros así como así. Entonces, yo digo, a ver, en el momento en el que tú planteas hacer esa moción con esta señora que sabes que va un poco a contrapelo de este asunto, ya podría haber estado un poco encima, ¿no? Es que lo hablaba ayer con Torrus. Envíame la ubicación en tiempo real. Claro, que te vea yo. Envíame la que te vea donde estás, porque no me refiero que estés ahí. Hablaba ayer con nuestro compañero Torrus de que los periodistas... Entró un periodista murciano a la cadena SER el día anterior. Che, que estoy... Che, que ha hecho un tocable ahí aquí, sí. ¿Cuánto cable hay aquí? Estamos aquí todavía, vamos a clavar en FAES, todavía, te mando un FAES. Es una broma. Que murciano periodista es de la polla. Todos son la hostia. Que el día anterior ya estaba diciendo ojo con esta señora. O sea que... Es que... Y es un tema que igual nos ha pillado muy de sorpresa a los que no estamos tan especializados, pero los periodistas de la región ya estaban diciendo el día antes es cuidado, cuidado... Entre las dos facciones que hay ahí, o sea, ella era claramente de los que iban a contrapelo. A ver si se te tenía que haber llamado a ti de verdad. Miguel Eno y por hoy. Tu mágica. Maldorre. Vamos a ver, vamos a ver. Acho, miren. Acho, esta palla lleva cuidado, ¿eh? Esta palla lleva el cuidado. Llevarse cuidado con esta palla y luego, Acho, que luego... Luego vienen las madres mías. Bueno, la cosa es que... Esto es lo que se supo ayer. Y claro, ¿cuál es la movidita? Que al ser seis ciudadanos en la Asamblea Regional de Murcia son seis, de los cuales tres ya han sido expulsados y todo esto. Se les acusa, obviamente, y creo que con toda la razón, de transfugismo. Pero concretamente uno, ayer vi un titular que me gustó, que dice un diputado de Ciudadanos actuó de confidente para el PP durante el proceso de la moción de censura en Murcia. Hostia, agente doble. Sí, claro. El Partido Popular contó durante todo el proceso de la moción de censura en la región de Murcia con un confidente que, según ha podido saber la cadena SER, es precisamente un diputado de Ciudadanos. ¿Habrá gente menos de fiar que un diputado de Ciudadanos? ¿Habrá de aquí? Porque, escúchame, la gente del PP son como... Hemos hablado alguna vez, son como marguendas. Son gente fiel. Puede salir mañana a Pablo Casado y pegarle un niño por la calle que marguenda va a explicar por qué eso es culpa de la izquierda. Efectivamente. En Vox, hostia, el honor, España, la movida, viven un poco de eso, ¿no? Viven un poco de tal. Pero Ciudadanos... De verdad que... Sí, de verdad que... Una cosilla así un poco... Según asegura de la SER, un destacado miembro de la dirección del PP fue precisamente uno de los diputados de Ciudadanos que firmó la moción de censura contra el presidente de la región, quien, entre otros, mantuvo informado durante el martes al PP en todo momento de lo que sucedía en el seno del grupo Naranja. Vaya ratilla... Pero, a ver, es que además, dos cosas. Siendo de Ciudadanos y siendo de Murcia, Murcia... A mí me gustaría saber hasta qué punto ha sido discreto este señor porque me lo imagino en las reuniones así. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo dices? ¿Le pasa la moción? ¿Cómo que una moción de qué? ¿Cómo? ¿De censura? A ver, espérate. ¿Cómo? El superagente 86. Totalmente. La dirección de la calle Genova está exultante, claro. No, hombre. Y los populares aseguran que el secretario general, Teodoro García Gea, siempre apostó a que la moción de censura se podía frustrar por la división interna del grupo Naranja. Ya sabía de algo, eh. Ya sabía de algo ahí, ya sabía de que había posibilidad de meter ahí un buen saco de vitiliette. Ahora nos enfrentamos a una situación que a mí me está tocando un poco los cojones. Un segundo, ¿qué? Bueno, pues que hay mucho sector de los opinadores de nuestro país que son todos excelentes y que aportan muchísimo. La verdad es que no hay... La raza de opinadores, excelente. No hay tertuliano que no valga la pena escuchar. Que, de alguna manera, le tienen miedo a la palabra transfugismo porque hacen referencia que tres de seis son la mitad y que quizás estaríamos hablando de una escisión más que de transfugismo. Pero, chico, las escisiones se hacen antes, te vas, te presentas con otra organización, pero votar en contra de la disciplina de tu organización, sabiendo que no te han votado a ti, sino que la gente en este país te gusta más o te gusta menos el sistema, vota a la organización política que te ha elegido, tienes que votar y la gente entiende que ahí acordáis las cosas en el partido y se votan las cosas del partido. Que no te gusta, cambia el sistema. Que es lo que se nos ha dicho toda la puta vida lo que no nos ha gustado el sistema. Pero, en base a lo que hay, esto, para mí, claramente es transfugismo. Luego hay otro sector de opinadores que, digamos, que a lo mejor son de los que califican lo que hizo Franco en el 16, como un levantamiento. La triste guerra entre hermanos. Como un acto valiente. Porque es que no podías otra manera. En fin. Dicen que no, que el transfugismo estuvo, en realidad, cuando Ciudadanos dijo de hacerle una moción al... Porque, claro, dicen que iban contra su gobierno propio. Pero es como, ojo, la diferencia porque una cosa es... Pero señor. Es quebrar lo que dice tu partido y, en fin, es que es tal. Entonces, es complejo. Obviamente es un caso complicado. Por cierto, ayer, a base de tanto hablar de transfugismo, de Tamayazo y de la movida, ayer supe algo de qué es de la vida de Tamayo y Saez. Saez. ¿A qué andan? La gente que ejecutó el Tamayazo en la Comunidad de Madrid. Tamayo montó un partido después de... Yo esto no lo sabía. Montó un partido después de las... Ojo, que Alfonso se frota las manos. Es porque tiene frío. Ah, vale. Pensaba que estaba especializado en este tema y que iba a aportar algo. Yo fui consejada, yo fui consejada. ¡Uh! Montó un partido que obtuvo 6.000 votos. Bueno, en la primera... Que son más de los que has tenido tú, por ejemplo. La verdad es que sí. Después montó otro partido que obtuvo 1.000 votos. Venga. Ya viendo la progresión, dijo, yo creo que la gente no me quiere. Ya estaría. Hay un vídeo fantástico, que no sé si lo podremos recuperar, échale un ojo, del señor Tamayo dando un mitin con su nueva organización. Después de haber cometido uno de los mayores actos de traición que se conocen en la política española, da un mitin con su nuevo partido y la gente le empieza a increpar desde la calle. ¡Traidor! ¡Si me vuelve! ¡Caralla! Y hay un momento en el que él dice a ver si alguien tiene cojones de subir. Bueno, 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 bueno. Y yo, tío, te digo una cosa, lo que ha estado pasando esta semana está muy interesante, pero se ha perdido eso en la política española. Gente faltona, ¿Pensarios han perdido eso en...? Ya no sé, esos términos ya no se utilizan. Lo hizo Fran Carrillo el otro día en el Parlamento Andaluz, pero estaba citando, claro. Entonces... Está en el lado Figueras. Me echo un poco de menos personajes como Tamayo con partidos residuales. ¿Qué cojones subís para acá? Es que lo último que conocemos es parecido... No, es... ¿Cómo se llama? Rosa Díez. Rodríguez Menéndez y su partido por la justicia social. Bueno, esto no... Este señor montó un partido. Rodríguez Menéndez, el conocido abogado, montó el partido de la justicia social. ¿Abogado? Por decirlo de alguna manera. La formación la tiene. Sí. Otra cosa es que no le ha servido demasiado para defenderse a sí mismo. Por ejemplo, en alguna ocasión digamos que le ha salido mal su propia defensa. Pero echo de menos esos personajes, tío. Y en Murcia me ha fallado que saliera alguien a referirse a sus cojones. Vamos a ver. Claro. Esto se ha terminado aquí. Hasta aquí hemos llegado. ¿Está o no? Varias cosas. Sí. Ahora que has dicho Rodríguez Menéndez. Sí. El otro día vi... Bueno, es que... No, esto es... Es para el domingo en realidad. Eso nada. Pero... Ha quedado de puta madre esto. La verdad que ha sido un corte de encima he pistoneado y todo. Ha sido una cosa maravillosa. A lo que iba. Me gustó también muchísimo la intervención que hizo Diego Conesa, el del PSOE, en Murcia cuando se enteró de que le habían hecho la jugada porque salió muy enfadado. Estaba muy picado. Muy picado pero como diciendo no puede ser esto. No me habéis jugado... Esto no puede ser de verdad. Esto no puede ser. Me habéis dejado con la cara de tonto esta. Por favor, no. Os pido, por favor, que esto no puede ser. Yo exijo... Os pido, por Dios. Sí, bueno, estupendo. Vamos con esa. Asume que nunca has sido, digamos, un líder de opinión y es que te han tocado la cara one more time. Entonces, bueno, chicos, ya estaría con esto. Lo cierto es que es una pena porque no ha destacado mucho. Yo no sabía ni quién era. No. Bueno, ahí en... En Murcia sí que es como conocidillo pero no es un tipo... O sea, no es carismático, digamos. Sabes que te iba a hablar de una cosa. ¿De qué cosa? Oye, pero ¿y el vídeo de... No, parece que es un documento viejo que lo vi en la tele y no creo que... ni que esté por ahí. Pero tío, escúchame. Qué manera de cerrar esta historia con un lazo. Yo esta semana estaba muy interesado en mostrarte un documento de José Ramón Bauzá, no sé si lo llegaste a ver, de un torneo de oratoria que hacía Ciudadanos. Sí. No sé si se te ha cruzado por el timeline en Twitter. Sale Bauzá, que había sido presidente del gobierno de las sillas baleares con el Partido Popular y ahora es el líder de Ciudadanos en esa región, aparecía en un vídeo muy dinámico hablando del concurso del torneo de oratoria Oratoria Ciudadanos. Y la semana empezó así para Ciudadanos, convocando a sus jóvenes talentos a un torneo de oratoria. Qué bueno. La semana no ha terminado tan bien para Ciudadanos. Es posible que vayan a desaparecer ya del mapa por completo. La verdad que... Y he ido a buscar, perdóname, el tuit original para mostrarte el vídeo y lo han borrado. Así que lamentablemente, señores y señores, no solo la organización desaparece, sino que para todos aquellos que se iban a apuntar al torneo de oratoria de Ciudadanos y que irían a hacer ahí su concurso de debate y la movida, parece ser que queda cancelado hasta nuevo aviso. Pero ¿qué será de ellos? Hostia. Porque ahora está el tema de como que... Qué putada, macho. Mucha gente que dice que el que se tiene que echar eso al hombro es Tony Cantó. Tú imagínate que ahora... No, por Dios. Por un par de rebotes, Tony Cantó se queda de líder de Ciudadanos. No, por Dios. No, por Dios. Que dicen que tiene una excelente oratoria. Pero porque hacen... Hacen concursos. Porque hacen concursos, precisamente. Porque están entrenados como labradores. Lo sentimos... El plazo ha finalizado, ponemos. No, no, no. Ha desaparecido completamente de todas partes. Ha desaparecido de todas partes el vídeo. Ya no existe el torneo de oratoria. Bueno. Ya, lamentablemente, no se puede ver ni el vídeo ya. Lo hemos... Final de... ¡Un momento! En Facebook... No, tampoco. Nada, no. No, no. Que no está. Que no está. Que no existe ya. Es que ya ni eso les queda. Ni un torneo de oratoria, tío. ¿Sabes lo que les queda? ¿Socialismo o la libertad? Una de dos. Hay que elegir. No puede ser... O sea... No puede ser. Hay que elegir una u otra. ¿Y Madrid qué? Madrid. En Madrid que la izquierda tenga claro que Ángel Gabilondo va a volver a ser candidato, que la gran esperanza del socialismo está presente, que está ahí, que no se preocupe nadie, que no piense que la izquierda está descabezada. No. Ángel Gabilondo, que en la mañana de la moción de censura estaba tuiteando una reunión... Con los taxis. Con los taxistas. A las doce y media de la mañana estaba de la otra cosa. ¿Qué tío? Que sepa la izquierda madrileña que no hace falta tanto revuelo. Dicen que Podemos está haciendo muchos movimientos para buscar un gran líder. Por favor, pongámonos a la cola porque ha aparecido Ángel Gabilondo de nuevo. He visto que Issa Serra no va a ser candidata. Yo lo que acabo de leer hace un momento es que Podemos en Madrid no... Como que no iba a repetir candidatura. Así que... Si quieres te lo chequeo. ¿Quién es tu apuesta, Facundo? Solo... Mira, Podemos no repetirá candidatura en Madrid e Iglesias se vuelca en la búsqueda de perfiles. Esto coincide con que Iglesias recientemente ha dicho que ve mi tuicheada. Así que si se me solicita como líder de Podemos Si se te ofrece accedes, ¿no? Si se me ofrece accedo. Vale. El adelanto de las elecciones de Madrid ha acogido con el pie cambiado a la izquierda que no preveía repetir candidaturas para la Comunidad de Madrid obligando a precipitar decisiones que se habían postergado ante la lejanía del horizonte electoral de 2023. El PSOE de Madrid ha optado por abortar siempre por abortar claro, les gusta más que abortar con un palo les gusta abortar en un garaje como les gustan los socialistas abortar sus planes de relevo y repetir la candidatura de Ángel Gabilondo dejándolo en una suerte de transición durante los próximos años. Más Madrid ha apostado por su portavoz ha apostado por su portavoz Mónica García que ya venía ejerciendo el liderazgo en la asamblea creo que yo también estoy a favor buena candidata y Unidas Podemos todavía debe resolver la ecuación la formación liderada por el Vice Pandemias está en pleno proceso de debate interno para buscar el relevo de Isabel Serra. ¿Cuál está rota? Juan Carlos Monedero te quiere el mundo entero sobrevuela desde hace mucho tiempo eso y yo te digo una cosa por favor calma. no nos precipitemos pensemos las cosas dos veces antes de hacerlo ahí pensan Willy Toledo la cosa es que Willy Toledo no piensa en ellos desde aquí hacemos un llamamiento con lo que nos hemos divertido tú y yo con Juan Carlos Monedero nadie mejor una cosa es una cosa una cosa es la diversión y otra cosa es otra cosa vamos a calmarnos porque si ponéis a Monedero nosotros ponemos a Ignatius que se cobre la vendetta de aquello yo he escuchado nombres pero es rumorología no puedo decirlo adelante es rumorología suéltalos se habla de expande rumores se habla de rumores puedo tirar un rumor así muy que no que no tiene ningún tipo de fundamento adelante pero que como como sea verdad me estoy echando un triple que lo puedo petar dale muy buenas noches espectadores de Estado Alarma adelante yo he escuchado rumores rumorología de que si alguien se puede llegar a bajar de otro sitio a Madrid quiero decir de otras instituciones quizá por encima de lo que es una región a la Comunidad de Madrid o sea de un estamento de un estamento supra regional esa es la manera que yo que estaba buscando de decirlo pero vamos deben ser semanas de muchos contactos de muchas llamadas a ver si lo adivino eh dame pistas no no es que me están me están mandando la gente el enlace al vídeo y lo han borrado escúchame ahí se lo adivino vamos a jugar al al quien es quien vale diversión sin límite venga quita la música de diversión por favor eh hombre o mujer eh hostias no porque he oído varios nombres por eso te digo que este que decías que era de un si es que los varios esos nombres que yo he oído todos tienen que bajarse vamos a hacer uno primero y luego otro son tres nombres los que yo he oído vamos con el primero hombre o mujer eh hombre hombre tampoco no una cosa es que sea una candidatura de izquierda y otra que la lidere una mujer por favor vamos a relajarnos un poquito vamos a relajarnos un poquito cambiar el 8m el icono de twitter ya estaría ¿qué cargo ostenta actualmente? pero tú eres un gilipollas tú quieres que te lo diga abiertamente vale venga ¿quieres que te diga los tres nombres fuera de micro y que la gente vea tu reacción? vale mutea 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 son rumores es rumorología eh venga vamos venga bueno esas son las cosas que yo escucho eh por lo cuando voy cada mañana antes de hacer éxito asegurado cuando cuando voy por la mañana a recoger el argumentario de Podemos que me dan para la twitcheada ¿a ti a ti Podemos te paga en bitcoins o ¿cómo te paga? me paga en vía neurona consulting vale me paga monedero en la mano la mitad siempre eh eso ya insisto que es rumorología que a mí me ha llegado ni siquiera por fuentes de esa organización o sea no son fuentes cercanas no son ni fuentes efectivamente no son fuentes cercanas son fuentes más o menos cercanas eh ay como me gustan los rumores ay como me gusta tirar un un datito que sé que además tú vas a empezar a decir por ahí ahora por los bares pues sabéis que no sé qué se rumora que el candidato Karim Benzema Paco Gémez Paco Gémez suena para la candidatura de Pudem Madrid eh por otro lado Janine Áñez la golpista boliviana ya está detenida así que yo creo que podemos por sedición podemos brindar y así esperamos a Caral Castillo que viene enseguida chau chau ahora volvemos Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gente que sigo De famosos Efectivamente Solo verificados Ahora para ver un poco Cómo estaba el tema Reacciones Lo he abierto Sí Y es que aparte me encanta Porque cada vez que lo abro Hago esto Luego uno que digo No sé cuál Blog Porque uno que me dice Nadie en Cartagena Quiere independencia Subnormal Suelo ser provincia Por cuestiones históricas Ya lo sé Subnormal Lo he contado Ocho millones de veces Estaba de broma Eres tontísimo Y te bloqueo Hasta luego Lo que quieres que te diga Bloquear Este uso personal Que estás haciendo De cobrarte Además Dejar sin... Lo he explicado En ocho mil programas En lo común Lo he explicado aquí Que yo no he explicado Que era independencia No sé cuántas Que ellos quieren Que consiguieran Que por historia No sé cuántas Dejar al muchacho tranquilo Ya lo sé Si yo estoy como soy Y si es que me... Madre mía Dios Dejar al muchacho tranquilo Es que me fatigo Me fatigo Por eso no pudo hablar Porque es que Al final me fatigo ¿Para qué abres el suyo? Me fatigo Para que la gente No se entera de una mierda Maldorre Por favor ¿Sabes quién sí se entera de todo? La gente que ejerce el periodismo Claro que sí Sobre todo El periodismo comprometido A ver Alfonso Mercado Es un gran referente de eso ¿Va a entrar Va a entrar en directo Isabel San Sebastián? No Pero vamos a desmurcianizar Un poco el programa de hoy Bueno eso será Si yo quiero ¿Sabes? Porque igual yo Como dice el idiota Este del Twitter Solo no queremos independencia Queremos ser provincia histórica Y es que ya no sé Es que lo he contado 8000 millones de veces Vamos a desmurcianizar El programa Con Queral Castillo Fuerte el aplauso Hola Bueno eso de desmurcianizar Está por verlo ¿Sabes? Porque yo aunque esté caras Pienso la otra Para reivindicar Que la región de Murcia Tiene una importancia De semanas históricas En el país En la actualidad Y que otra vez Como siempre Que es que en Murcia Se hace noticia Desde Madrid Y Hachos nos quitan El protagonismo Y nos dicen Ahora somos nosotros ¿Sabes? Y si no es en Madrid Son los catalanes ¿Sabes? Hachos está bien Si quieres empieza Y le muteamos Vale, vale Vale Y entonces ha continuado Hablando Y digo pues Que siga Claro que sí No te preocupes Hola Queral ¿Cómo estás? Pues regular ¿Por qué? Porque de la actualidad Política Pandémica Y de todo tipo de actualidad Me está sobrepasando Tengo que decir Y a quién no Cuando hemos hablado Hemos hablado estos días De qué ibas a hacer Lo único que ha habido En lo único que ha habido Consenso rápidamente Eran que Por favor dejáramos al lado Toda la actualidad De esta semana Porque ha sido Un horror Es muy cansado Ser español Y ser catalán Y ser Es cansado Es muy cansado Es cansado Ser periodista Me gustaría tener Ahora mismo Cualquier otra profesión Lo digo de verdad Porque realmente Llega a un punto Y ahora Hablamos en serio Que dices Pero esto Pero esto qué Y tienes que Tienes que estar al día Porque al final Es tu trabajo Y me encantaría Poder vivir En otro Aunque sea temporalmente En otro marco mental Y poder No sé Ignorar todo esto Si pudieras elegir Ahora mismo Otra labor ¿Cuál sería? Yo pensaba Que ibas a hacer Otro país Para otro día Si puedo elegir A mí me encantaría Ser pues librera O tener un negocio De cara al público Y pelearme con proveedores Y ya está Que eso sea tu actividad Eso también Muy cansado Ya Ya pero es pelea Que puedes ganar Sabes Esta la otra pelea La pelea política Y demás No la puedes ganar De ninguna manera Comprendo Buena respuesta Y ya que estamos ¿A dónde te irías a vivir En caso de que De que esto se ponga Ya demasiado pesado? Sí Yo me iría a vivir A cualquier isla del Pacífico Vaya No Portugal No Ha salido de Morrofino La muchacha De verdad Una islita así Con playita buena Claro Claro Yo con un mini paraíso En el Pacífico Incluso privada Si pudiera ser Con elipuerto Para poder yo ir y venir Sí O una islita En Grecia No sé A ver Que podemos hacer Un poquito más cerca Si queréis Por Formentera mismo Por ejemplo Claro Si queréis algo así Más económico Yo me puedo ir A mi pueblo también Que está ahí En el Prepirineo Pero salir de aquí Vamos Lo que fuese Pero bueno Han pasado muchísimas cosas Esta semana La verdad es que Mientras se hacían cosas En Murcia y en Madrid En el resto del mundo También pasaban cosas ¿No? Se constituía El Parlamento de Cataluña Por ejemplo Con Laura Burràs De Juntspergat Como presidenta Del Parlamento No me cae bien ¿No te cae bien? No A mí tampoco Justifica tu respuesta No es que no me cae No Esto es como los exámenes De la ESO No porque como es algo Argumento de respuesta No porque es algo subjetivo Irracional No me cae bien A mí hay un componente De clase Que me hace que no me cae bien Y el otro es que Lo de fraccionar contratos Si se confirma Tampoco está del todo bien Está feo Está feo Está feo Recordemos que Entonces Pues en Cataluña También hemos tenido Mucha actualidad Puigdemont perdía La inmunidad Juntamente con nosotros Con Sayers Volvía a Meritxay Sarret Del exilio Un montón de cosas Luego una Fer Que tuvo mucho Que no voy a nombrar Que tuvo mucho revuelo El jueves por la tarde Hostia Sí, sí, sí Sea a lo que te refieres Yo no Una serie de pestañas De crome Que se quedaron abiertas No, eso no Eso vamos a dejarlo Parece ser que No solo las pestañas De crome Estaban abiertas Fantástico Uf En fin Fantástico Sí, sí Cerremos la boca Porque Luego nos cae Una lluvia de mierda Sí, aparte de estas cosas No puedes decir nada Porque dices A ver si luego En algún momento de la vida Me va a pasar a mí Yo creo Claro Claro Hay que ir con paraguas El karma Es muy jodido Entonces Vamos a correr Un tupido velo Tampoco vamos a hablar De las trombosis Somos muchos Todos juntos aquí Esto puede ser No Sí, cuidado Somos muchos Cuidado Pasemos Sí, sí Cuestiones Cuestiones más importantes Tampoco vamos a hablar De las trombosis De AstraZeneca Es un tema Que ya queda Un poco desmentido Eso es La ciencia siempre Ni de que mañana Se cumple un año Desde que el gobierno Decretara el estado De alarma Y que la gente Se tirara en masa A los mercados A comprar papel de váter Es verdad, tío Mañana se cumple un año Un año Luego lo he pensado Y digo Hostia, a veces he podido Hacer el programa Sobre esto Sobre qué ha pasado Durante este año Con un montón de cosas No, no Ya lo sabemos muy bien Lo que ha pasado Pero ya mucho COVID Pero bueno La actualidad política Y la traigo desde Malta Hoy vamos a hablar Un poquito de Malta De las cloaquitas Del estado De Malta Porque es un país En el que nunca he estado Que me encantaría ir Para ver que se cuece por allí Yo sí que he estado ¿Tú has estado? Yo estaba en Malta ¿Y qué hacías tú en Malta? Pues fui de viaje Un curso de inglés De esos que nos financiaba Antes el ministerio ¿Os acordáis? Sí, que no Fue porque cuando yo estuve De Erasmus en Inglaterra Una de mis copies de piso Era Maltesa Y entonces en verano Estuvimos allí Todo el mundo para Malta Sí, fuimos allí Pues bueno Es divertido Malta es un estado Del Mediterráneo Forma parte de la Unión Europea Excolonia británica Se independizó en los años 60 En el 67 Si mal no recuerdo Y vengo con Malta Y vengo con Malta Porque ha habido avances En un caso polémico Que sucedió en 2017 Que es el asesinato De la periodista Dafne Caluana Calizia Que no sé si os acordáis Una periodista Que se la cargaron Por publicar Una serie de investigaciones Relacionadas con los papeles De Panamá A mí me extrañó mucho Porque creo que es de las primeras veces Que propones un tema Del que yo no sé nada Y que cuando se lo comento a Mal Torres Dice a tope Sí, sí Lo controlo Lo tengo controlado A tope Hablemos Es interesante Está guapísimo Bueno No, claro No está guapo Técnicamente no está guapísimo Pero está guay conocerlo Sí, está bien Porque ahora Después de tres años Bueno, ya casi va a hacer cuatro años Del asesinato Parece que el caso empieza a avanzar Y empiezan a salir Bueno, ya han salido una serie de nombres Que implicarían a la cúpula política Pero ahora ya Con papeles en la mano Malta es un país Conocido por sus playas Ser una isla y demás Y por ser también un paraíso fiscal O un sitio en el que La fiscalidad es muy baja Y hay muchísimas empresas Que tienen su sede allí Que están registradas De hecho, para registrar Una empresa en Malta No se necesita Demasiada cosa Entonces Un momento que me está sonando El WhatsApp por aquí Bueno A ver, a ver ¿Quién es? Eso, eso ¿Quién es? Es que me ha sonado en el ordenador Voy a mirar quién es Contenta, claro que sí Es posible que vuelvan Las amenazas de la semana pasada Pues mira Es un amigo mío Que me manda una entrevista De Rigoberta Bandini Que no sé quién es Rigoberta Bandini Te lo digo yo Y será seguramente La entrevista que le hizo Nacho Vigalondo En su Late Night Rigoberta Bandini Los Felices 20 Voy a mirar Si es la entrevista De Nacho Vigalondo Los Felices 20 ¿Me estás espiando al móvil? No, pero es que Ha estado allí Estas semanas Parece que ha sido Lo anterior Y se ve que estuvo Muy bien En BT No, es una entrevista en BTB Entonces no Pensaba que me tenías pinchado El móvil Miguel, la tele La tele municipal de Barcelona No lo ha trabajado Aprovecho para decir Que es tremendo programa Que hace Nacho Me gusta mucho Muy bien Perdón, suscribo Adelante Volvemos a Malta Entonces, el 2016 de octubre Esta señora Periodista conocida Por hacer Investigaciones Periodista de investigación Y por haber publicado Diferentes escándalos Tanto políticos Como personales De la cúpula política Maltesa El 16 de octubre Sale de su casa Para ir al banco Y su coche Salta por los aires Muere En ese atentado Por una serie De investigaciones Que estaba yendo a cabo Vale Entonces encuentra su hijo Y empieza todo un proceso Judicial En el que Empiezan a aparecer Diferentes nombres Al cabo de Unos meses En diciembre Se arresta a tres personas Los hermanos Di Giorgio Vale Y un señor Que se llamaba De verdad ¿Por qué no traes siempre Estos nombres? ¿Por qué los nombres Más guapos del mundo En serio? Que salen contigo siempre Es que los hermanos Di Giorgio Di Giorgio Hostia puta Tío Los hermanos Di Giorgio Y Vincent Muscat Como autores materiales Del atentado Hay que decir Que esta Daphne Si había Sufrido intimidaciones Le habían quemado la casa Le habían matado A los perros Que tenía Y en el momento Que murió Tenía por ejemplo 47 demandas Por difamación Que no son pocas 47 por difamación Si Que le habían puesto A ella Los políticos Los políticos Los políticos Los políticos Hostia Va a llegar A superar A don Germán Terch Que tiene unas cuentas También de esas Que maravilla Hay mucha diferencia Entre esta señora Y Germán Terch No vamos a comparar No hombre Por favor Vale Entonces En 2017 Salió todo el tema De los Panama Papers Y esta señora Empezó a investigar A una empresa Que se llamaba Electrogas Malta Vale Entonces Vayamos por partes ¿Por qué matan A esta señora? Esta señora Empezó a investigar Electrogas Malta Que pertenece A esta persona Jorgen Fennec Vale Que es un rico Empresario de Malta Me gusta Rico empresario Me gusta mucho Este formato De El post-it Mira Esto por aquí Esto por aquí Es que No porque tengo Todos los nombres Aquí apuntados Jorgen Fennec Un rico empresario de Malta Conocido como El Trump de Malta Y es la persona Que tiene por ejemplo El Hilton de Malta Tiene pues casas de apuestas Tiene diferentes casinos Muchos negocios Muchos negocios ¿Vale? Entonces Este señor sale En los papeles de Panamá Con una empresa Que se llama 17 Black Y que tiene sede En Dubái ¿Vale? Como se enturbia todo Como se enturbia todo Esto pasa en 2017 ¿Qué había pasado en 2013? En 2013 Joseph Muscat Accede al poder Primer ministro Joseph Muscat No confundir Con Vincent Muscat Que es el autor material Del asesinato Cada vez Cada vez más didáctica ¿Eh? Vale Es una cosa Aquí tengo Por aquí Jorgen Fenech Rico empresario Vale Vamos replicando Y este es Es que claro Ojo porque Muscat Es un apellido Súper común allí Es como López aquí Sí Sí me he dado cuenta Porque haciendo la documentación De todo esto Digo pues si todos son primos Todos se llaman igual Sí Que es como López o García ¿No? Sí es Es muy común allí Como se nota que has estado Haciendo trabajo de campo allí Claro Y de hecho Yo Ha pisado calle Estuve en eso que se Se cayó hace poco Que era como El acantilado ese Que hacía como un Un puente de piedra ¿Os acordáis de eso? Yo soy más fuera de esto Pero interesado en cualquier caso Adelante Creal por favor Vale En 2013 Joseph Muscat Del Partido Laborista Accede al poder Y en 2014 Se firma un contrato Por 18 años Con la Electrogas Malta Que pertenece a Jorgen Fenech El rico empresario Vale Esto es una firma De un contrato Un tanto extraña Pues porque no beneficiaba Tampoco al país Pero bueno Se firma Y Dafne Dafne Caruana Empieza a investigar sobre esto Cuando en 2017 Salen los papeles de Panamá Se descubre Que hay dos ministros No dos ministros no Un ministro y el jefe de gabinete De Joseph Muscat El primer ministro Implicados en una operación De lavado de dinero Con empresas en Panamá ¿Vale? Él Keith Scambry Jefe de gabinete Y Ahora no tengo posis para el otro Y Mitzi Que era en aquel momento El ministro de energía Tenían dos empresas Que salían en los papeles de Panamá Y que habrían recibido dinero De la empresa 17 Black Que pertenece a Jorgen Fennec Y que tiene sede en Dubái Hostias Buen entramado ¿Eh? Hostias Buen entramado de mangantes Yo Para que la gente saque una idea De cómo está trabajando Que era la gran No solo son los post-it Sino que me ha mandado Este La isla mente De una persona Ojo con las pestañas No hay nada japanís Mira, mira A ver si Ahí, ahí Ahí estoy consiguiendo Más o menos Que se vea Estos son los apuntes De Keral de hoy Me ha mandado una foto Es la libreta De una persona Que está Enajenada completamente Es complicadísimo De entender Os lo digo Que llevo toda Estaba casi Bueno, iba aquí casi toda la noche Pero llevo todo el día Como estudiando ¿Vale? Yo lo voy siguiendo Bueno, este es el contexto Una investigación periodística Periodística Esto era el contexto Muy fácil de entender Hay los diferentes nombres Entonces, hay una investigación Periodística de esta señora Que pone en entredicho Pues a diferentes miembros Del gobierno De ese momento Y al Jorgen Fenech Este empresario Entonces, la matan En octubre de 2016 La matan En diciembre Arrestan a los tres autores Materiales del atentado Los hermanos Di Giorgio Y Vincent Muscat ¿Vale? Y luego Empieza a darse una serie De cosas Muy, muy, muy interesantes Por ejemplo Vincent Muscat En algún momento Al cabo de unos meses Decide hablar Y decide largar A cambio de la inmunidad Del indulto, perdón No le dan el indulto Pero empieza a largar Y señala a Melvin Teuma Otro nombre Vale Taxista oscuro Taxista oscuro ¿Cómo? El taxista más dark Pero ¿Qué es? Taxista oscuro ¿A qué responde esta descripción? Melvin Teuma Es una de las manos de derechas De Jorgen Fennec El empresario rico Ok, ok Vale, vale Y es taxista Entonces Jorgen Fennec No Es que esto está Jorgen Fennec Le habría pedido Al taxista oscuro A Melvin Teuma Que contratase A alguien Para que Hiciese Para que fabricasen la bomba Y se encargasen De todo el tema ¿Vale? O sea El Melvin Teuma Este es el intermediario Entonces En el momento en que Vincent Uno de los que fabrica la bomba Empieza a largar La policía llega a un acuerdo Con Melvin Teuma Y empiezan a grabar Las conversaciones Que Melvin Teuma Tiene con Con este Con Fennec Con el empresario ¿Vale? Y lo arrestan ¿Vale? Lo arrestan Hasta ahí Bien, bien, bien Vale Lo arrestan Y este tipo Empieza a largar Al cabo de unos días Bueno, este tipo Se lo tienen que llevar a la Haya Porque claro Estamos hablando De un contexto De mafia total O sea Lo estoy contando aquí Como muy alegremente Y realmente es un contexto De supermafia No, no Y que lo que más O sea Lo más flipante de todo esto Es que ha pasado hace nada Claro, claro O sea El día que O sea El 14 de noviembre De 2019 Que es ante ayer Arrestan a Teumann ¿No? Y al cabo De unos días Arrestan a Fennec ¿Vale? Cuando Teumann empieza a hablar Teumann está indultado En estos momentos Tiene inmunidad procesal Porque así se ha decidido Y también arrestan Al Kate Scambry Que era el jefe de gabinete Del primer ministro Pero lo dejan Con libertad sin cargos ¿Vale? Entonces Hasta ahora Toda esta gente arrestada Había dicho que era inocente Menos Teumann Que reconoce Que es el que larga ¿No? Digamos El taxista oscuro Que es el que está largando todo Toda esta gente Había dicho que no Que eran inocentes Pero ahora hace Y por aquí El tema es la actualidad Hace un par de semanas Uno de los autores materiales Del atentado Vincent Ha decidido Empezar a alargar también Y se ha declarado culpable ¿Vale? Todo esto provocó En enero de 2020 La caída De Josef Muscat Del primer ministro Porque ¿Sabéis quién tiene Un grupito de Whatsapp? Pues Jorgen Fennec El rico empresario El jefe de gabinete Que tendría la empresa Offshore Y que sería El autor O sea El cerebrito De la operación Y Estos tres tenían Un grupo de Whatsapp Vaya Hostia Primo Y se enviaban Memes Ahí ¿No? Hostia Primo Claro Entonces Ahora Ha dado un giro Todo esto Porque uno de los autores Materiales Ha decidido Declararse culpable Esto podría ocasionar Un efecto dominó Y El rico empresario Jorgen Fennec Que está Que está arrestado Ha empezado también A tirar de la manta Y ahora Están implicando No tengo post-it A Cardona Que es el exministro De economía ¿Por qué? Pues porque Cardona Porque Dafne Había publicado Una vez que En un viaje político Cardona Había publicado Una fe extra matrimonial De Cardona Con su secretaria Y una prostituta En Alemania En un viaje Pagado O sea Un viaje político No un viaje personal Es 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 de peli Es de película Tío Qué fuerte Claro Entonces Esto es Es importante Porque realmente Toda esta investigación Se ha llevado a cabo Porque la familia Ha insistido mucho Y gracias al De Dafne Project Que es un proyecto Entre el Guardian Y el New York Times Y diferentes periódicos Internacionales Y creo que Reuters También está por ahí Porque realmente En un principio La justicia Con esos tres autores Materiales del atentado Que son los Cabezas de Turco Obviamente no Pues se iba a quedar parado De hecho Una de las cosas Que se le acusan A Jorgen Fenech Es de obstrucción A la justicia A este tipo Al empresario Lo arrestaron Las fuerzas militares De Malta Cuando intentaba escapar Con su yate Que se iba Hacia arriba James Bond Total Tío Intentando escapar En tu yate Es el caso Born Joder Claro Qué movidita Y entonces Pues bueno Pues traigo esto Porque está El juicio a tope Es superactualidad En Malta No es actualidad En España Porque tenemos Actualidad murciana Pero que Porque me quedé La semana pasada Un poco así Pensando con lo de Jamal Khashoggi Y demás Digo estas cosas Parecen a veces Que solo pasan En otros países Que pasan Fuera de las fronteras Europeas Y que esto es una cosa Que a nosotros No nos podría pasar Cuando decíamos Que al tipo Lo quemaron En un horno Y demás Pero es que esto pasa Porque esto es Esto pasa Dentro de la Unión Europea Pasó ante ayer De las que estamos hablando Sí Y los papeles De 2019 Y toda la movida De los papeles De Panamá Hostia Había gente Muy poderosa Por ahí Y una de las primeras Cosas que se pensaban Era que los periodistas Que estaban Publicando todo eso Podían llegar a tener Serios problemas No únicamente Por los políticos Involucrados Sino por precisamente Ese entramado Político-empresarial Que nos podía llevar A tener Otras conclusiones No solo que tienen Dinero fuera Sino que hay Unas relaciones Ahí bien turbias Entre La clase política Y la clase empresarial ¿No? Claro De hecho por ejemplo Porque no podía aguantar Las presiones El taxista oscuro Que es el que Empezó a largar a tope Se intentó suicidar Este tipo está En su casa Con protección policial Y todo ¿No? Pero hace el 21 de julio De 2020 O sea hace 10 meses Se acuchilló Por todos los lados Porque se intentó Suicidar ¿No? De las presiones Que estaba Que estaba recibiendo Claro todo esto además En Malta por ejemplo Se sabe que la policía Ha estado Filtrando información Al primer ministro Y a todo el gabinete ¿No? Con lo cual han seguido Las pesquisas policiales Y han podido Adelantarse A los movimientos Judiciales Entonces todo esto Sí que es verdad Que causó en 2011 Una crisis política Muy heavy ¿No? Y el primer ministro Josef Musca Tuvo que dimitir Y hubo ahí Unos cambios Constitucionales Y demás Pero la cosa está allí Y esto pasó ayer Y es Unión Europea Porque ya te digo Que la semana pasada Me quedé un poco así Diciendo Joder es que esto parece Que solo pasa en otros países ¿No? Y que haya A veces hablamos De Arabia Saudí Y de no sé qué Que sí que también Pero es que esto pasa En Malta De hecho tuvo que intervenir El FBI Y la Interpol En todo esto Porque el gobierno maltés No tenía ningún tipo de intención De llegar al final Obviamente Porque aquí lo que hay que demostrar Es saber en qué medida También el primer ministro Podría estar o no Supuestamente Al tanto de la De la situación ¿No? Pues tremendo Tremendo historión Cuando haya novedades del caso Infórmanos Porque yo la verdad Es que no sabía Prácticamente nada De esta movida Y está bien Está bien saberlo Está dependiente Ahí de ese judici A ver cómo va Igual que nosotros Estaremos pendientes De tus redes sociales Que son Por supuesto Arroba Q C Guión bajo Cerezuela En Twitter Keral Castillo Muchísimas gracias Muchas gracias Un placer hablar contigo Un placer hacer el pereodesmo Muy bien Pues muy bien Oye que Yo tengo una petición Adelante Que paso Yo también quiero saber Cuáles son esos tres nombres Que se barajan Luego te los mando Por Telegram Es que no No lo sé Luego te lo He quedado un poco Cuando le has dicho así Como en privado Digo joder Y él lo excluyen y tal Luego te lo digo Luego te lo digo Por Telegram Muy bien Gracias Keral Un abrazo Adiós Venga chao Adiós Trece horas Son las trece horas Pero antes de marcharnos Tengo una cosa que mostrarte ¿Qué pasa? Gracias a Esto sí que no lo sé No, pero que no es Gracias a Jorge Que me ha rescatado el vídeo Que te quería mostrar ¿El tamaño? No El de ¿El de Ciudadanos? El de Ciudadanos Vale El de lo que pudo ser Y no fue ¿De qué Jorge? Jorge de mi servidor de Discord Por favor Veamos este vídeo No puedo dejar de verlo La verdad Me encanta que se haya recuperado Porque En fin Miradlo Muy buenas a todos Estaba deseando poder compartir esta noticia con todos vosotros Así que aquí va Este sábado Por fin Celebramos la final del torneo de la Toria de Jóvenes Ciudadanos Y lo haremos presencialmente en nuestra sede de Madrid Elegir a los cinco finalistas os puedo asegurar que ha sido un proceso muy duro Pero también muy apasionante Este partido está lleno de talento Y ahora O no Podría que los miembros de la Ejecutiva Nacional Bien haríamos en ponernos las pilas Porque cualquiera de los finalistas Es un comunicador nato mucho mejor que la mayoría de nosotros Precisamente Precisamente por eso Es para mí un honor Formar parte del jurado Que este sábado Día 13 de marzo Elegirá al primer ganador del torneo de la Toria de Jóvenes Ciudadanos Nos vemos en Madrid Y que gane el mejor Vamos a ver No, no, espera, espera Esto era hoy Esto era hoy Esto era hoy Uno Uno ¿Cómo es posible que para una cosa que va como de oratoria Haya usado el viejo truco de decir Y ahora que no nos oye nadie Sí Señor, le estoy oyendo un montón de gente, señor Y luego Te lo juro Dios, qué descomendido Te juro, Facundo Que cuando he visto el frame número uno ¡Hola! He dicho No, esto es un sketch de lo que hacíamos tú y yo en... Un poco así Un poco así lo parece ¡Hola! Todo, todo, todo Bueno, bienvenidos al curso de la Toria Y bueno, ahora que no nos oye nadie Están aquí los mejores ¡Ah, madre mía! Madre mía No, no, no Sos tirantillos Sí empezaba la semana en Ciudadanos Diciendo Madre mía, qué talento tenemos aquí Los chavales tienen mucho talento El sábado lo vamos a descubrir Pues lo hemos descubierto un poquito antes La verdad, el talento que tenéis Que es el talento de Ciudadanos Es el talento innato De no tener ni principios ni ideología Que no tengan que ver con el dinero Pero mucho rostro Y eso es Ciudadanos Ni principios ni ideología Solo rostro Miguel Maldonado Ha sido un placer Haber contigo Claro que sí Y nos vamos a hacer la tuicheada después A y media A y media Alfonso Mercado Muchas gracias por acompañarnos Una semana más Gracias Alfonso Eres el número uno El mejor técnico de Europa Nos vamos Chao Chau Chau